En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Zacaso naban y empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Placaman Comieron quesadillas de vampiro popivial A ver niño, siéntense mis piernas Les voy a contar historias de monstruos A ver niño, no te asustes Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula violaba algo... ¿Qué decías? Yo a veces escribo cosas y no me entiendo ¿Cómo qué? Por ejemplo, tenemos ahí una historia de vampiro mexicano Que era un vampiro que consumía tequila y frijoles Tequila y frijoles, no saben comer otra cosa Y tenía bigotes y con un gorro de mariachi Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Hay muchos? Hay 33, 33 mil 33 mil Es difícil de pronunciar, ¿eh? 33 mil 33 mil Es muy difícil Podría haber sido 45 No, no, pero son 33 mil 33 mil Y bueno, el vampiro este al final tenía una pelea con los hombres lobos de Arizona Sí Que los hombres lobos usaban postizos ¿Qué hacían? Pelos postizos, todos postizos, barbas postizos Ya, ya, ya Porque eran gente lampiña, gente sin bello facial ni nada Ajá Pero que tenían su afán de cada día de convertirse en hombres lobo O sea, aparte de vampiros Eran gilipollas Eran gilipollas, sí, sí ¿Qué más? Y después estaban los Frankenstein O sea, Frankenstein, hombres lobo y vampiros Es lo que estás a decir ¿Existieron? Sí, sí El clásico Frankenstein de Manhattan ¿Ah, sí? No, no lo conozco No lo conoces Sí, sí Es el que vive en el quinto piso Ahí en el floor Five floor Fifth floor Y consume margaritas y cosas de eso ¿Ah, sí? ¿Hay margaritas por ahí? Sí, margaritas Y después está el otro caso El Mr. High y Mr. High, el Dr. High No, no, este era Mr. High y Mr. High Ajá Guy Mr. High y Mr. Guy Mr. Guy y Mr. Guy O sea, se volvía loco ¿Qué tal? Trabajando, aquí Él se volvía loco Y a su vez se volvía maricón ¿Ah, sí? Por eso era Mr. High y Mr. Guy O sea, que era hombre y gay Y gay, sí Y de repente estaba así Y a la mesa y de repente te da un beso ¿Qué dices? Sí, sí Pero, ¿qué era? Lo que llamamos nosotros puto Sí, sí, puto O sea, en vez de... Podría ser Mr. High y Mr. Puto Sí, lo que pasa es por tema de marketing Ya, y por lenguaje No, porque queda más guay Ya Queda más... Ya Hombre, tengo que decirte que... Que si estuviéramos, por ejemplo, en México Sería el Dr. High y Mr. Puto Más o menos Más o menos Pero, claro, como esto está hecho en Manhattan Ya, ya O sea, es para Manhattan Está, Manhattan Ya Vive en Manhattan En la avenida George Washington Ya Oye, esto es lo... ¿Tú crees que esto se parece un poco a Manhattan, esto? Tiene un aire Tiene un aire O sea, es muy bonito Tiene un aire Falta un poco más de enanos Sí Ah, mira, curiosamente tenemos delante El bar donde no debe ser nunca Porque no hay lavabo ¿Ese bar que está ahí? Sí No vayas nunca Nunca Es una mierda Es una mierda de bar No hay como... ¿Cómo se llama el bar? Es el... Ni idea ¿Cómo? El retiro Es una mierda Ya retírate No tiene lavabo Es el único bar de Barcelona Que no tiene lavabo O sea, tú vas a mear al árbol Bueno, esto va bien para los turistas Que lo quieran saber O sea Cuando venga a la Barcelona No vayan al retiro Al retiro Es una mierda No hay... Y menos si se están haciendo sus necesidades Sí, imagínate meando Imagínate si te estás cagando Imagínate que vienes de la Ciudadela Pasas por aquí Te estás meando Y te metes en ese bar Pues no No lo hagas Y eso que nos tomamos El día que hicimos la grabación El retiro Nos tomamos 385.000 cervezas ¿Cuántas? 385.000 cervezas ¿Y qué? Y compramos aparte un kilo de pátano Joder Pero tomamos todo eso Claro, uno tiene la vejiga Como un elefante Y no podías ir a ningún sitio Y no podías Tuviste que ir a otro sitio Sí, tuvimos que ir al árbol ¿Cuál? Al árbol A este A este A este Es muy fuerte A ese A ese de ahí Es muy fuerte Es muy fuerte ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que por aquí No sé Creo que hay investigadores de la NASA O de la DEA ¿Eh? O de la DEA O del CSI ¿El CSI? ¿Qué es el CSI? No Queda bonito Queda bonito No, ¿sabes qué es? No, sí, te lo voy a decir Muchos no lo saben El CSI es el servicio de inteligencia del ejército español Ah, ustedes saben Sí Eso me hace acordar El libro que no ha contado nadie Es lindo ¿Eh? Es lindo No, no Es una mierda El libro Que no lo ha contado La historia que no ha contado nadie Sí, sí De Frankestein Ah, vale, sí Porque Frankestein Era maricón ¿Qué dices? Sí, sí Él fue hecho con un cuerpo de travesti Sí O sea En su época En el año 1700 Sí Destrozaron cinco travestis Lo ceñieron Sí Le pusieron un brazo de marica Otro brazo de un puto Y le pusieron la cabeza de un enano Pero claro, eso no lo cuentan Pero solo un brazo de puto ¿Eh? Solo le pusieron un brazo de puto Sí, un brazo Uno solo Uno solo ¿El otro de qué era? El otro era de marmota Ajá Sí, sí, sí Y la cabeza de un enano Ajá Porque es todo un puzzle Sí, claro, claro Y claro, le pusieron la cabeza Pero eso no lo cuentan Ya Porque entra en el daño moral y psíquico de la masonería Sí Que a su vez viene impuesto por la Casa Blanca ¿Y tiene algo que ver el pentágono o...? Sí, el pentágono y el triángulo también El triángulo, ¿no? Sí, sí Ajá Y el rectángulo ¿Y el círculo? No, el círculo no Porque es redondo Ya El círculo es redondo Y al final no hay Ajá ¿Y los círculos del maíz? ¿Sabes algo? ¿Del maíz? Sí ¿Sabes algo? Esos son amigos míos Así